¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal de Conan Gaming World y empezamos con la sección de noticias. Y es que el día de hoy tenemos una carta muy interesante dentro de SBC y hablamos nada más y nada menos que de Ginclair Todivo, jugador ex Barcelona que está cedido en el NISA. Una carta central muy interesante, un ritmo bastante adecuado, defensa y físico increíble. Un precio de 200 mil monedas en ambas plataformas, tanto en Play como en Xbox. Sinceramente, con sombra iría muy bien. Y bueno, lo dejamos a tu consideración y esta carta obviamente ha hecho que otras incrementen su precio, como es el caso del señor Gicámara. Una carta que es defensa izquierdo del NISA, también francés, tiene prácticamente perfect link con este Todivo. Por lo tanto, las dos tienen una muy buena demanda en este momento. Volviendo a hablar un poquito más a detalle de Todivo, tenemos que tiene 4 estrellas en filigranas o movimientos hábiles, 2 estrellas en pierna débil, mide 1 metro con 90 centímetros, su índice de esfuerzo en defensa es alto y su índice de esfuerzo en ataque es medio. También es importante mencionar que no tiene su cara escaneada y su tipo de cuerpo es alto y promedio. En mi opinión, creo que es una carta muy buena. Vale, no es excepcional ni tampoco es una carta súper, súper increíble. Sin embargo, creo que para lo que presenta y para lo que cuesta, cumple y cumple muy bien. El único punto débil que le veo a la carta, sin duda alguna, es el tema ritmo, aunque sinceramente el hecho de tener 81 de sprint y 78 de aceleración no lo hace muy débil. Yo creo que con sombra quedaría muy bien la carta, si lo puedes ver en pantalla. Con sombra quedaría con 90 de ritmo, 88 de aceleración, 91 de sprint y la defensa la dejas en 95 teniendo en intercepciones 98, cabeceo 86, percepción defensiva o marcaje 92, entradas 99 y barridas 98. Como te comento, es una muy buena alternativa para un central francés dentro de tu Ultimate Team. Y dime, ¿te lo vas a hacer? Mi recomendación es que si tienes las monedas y tienes forma de meterlo, adelante. No lo veo problema, no está tan caro. Calidad-precio lo veo bastante adecuado. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video te haya gustado, te haya entretenido, pero sobre todo te haya informado. Recuerda que estamos todos los días en directo en Twitch a las 11 de la mañana, viendo el nuevo contenido que hay dentro de Ultimate Team con la mejor actitud, con las mejores ganas y sobre todo con la mejor compañía que es la tuya. Nos vemos próximamente. Conan, fuera. ¡Suscríbete al canal!